¡Oh, qué es eso! ¡Ya he oído tú! ¡Táma, man! ¡Ten más asistente, ¿eh? ¡Atenso a la pista, ¿no? ¡Ten más, ten más! ¿Qué es eso? ¡Falhar mis perdón! ¡Muchas tensões! ¡Atenso a la pista! ¡Me pides! ¡Atenso a ser europeo! ¡Eso es europeo! ¡Ya es europeo! Es. Tiene más de 70 de drible. 70 o más. Sí. Tiene más, tiene más. ¡Vaya día! ¡Vaya pregunta más! ¡Más de 70 de remate! ¡Más de 70! ¡Tiene más de 70, ¿no? ¡Tiene! ¿Es portugués o no? ¡No! ¡No! ¡Mira con Juan Tona! ¡Vaya día! ¡Ya vi que...! ¿Tiene más de 75 de drible? ¡No! ¡No! ¿Tiene más de 75 de físico? ¡Tiene! ¡Atento! ¿Lo has visto o no? ¡Lo has visto! ¡No, no! ¡Ya lo tenemos! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Me la juego! ¡Es fallosa y esto te haces ya! ¡No! ¡No! ¡Tiene más de 73 de defensa! ¡Tiene! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hizo? ¡Sí! ¡Ah, no, no! ¡Ya perdieron! ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Ya no sé ni cuál! ¡Señita y tres! ¡No tiene! ¡No tiene mucho! ¡No tiene mucho! ¿La jugamos o no? ¡Es un de estos tres! 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 ¡Tiene más de 70 de físico! ¡70 de físico! ¡No! ¡No! ¡No tienes que preguntar algo! ¡Es un de estos tres! 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 ¡Iané! ¡Madre mía! ¡Calma, calma! ¡Calma! ¡Estoy que hacerlo! ¡Calma, mano! ¡Mas este! ¡Están a pensar mucho! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Tiene más de 70 de paso! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Vamos! 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 ¡Qué suerte!